Los 12 boxeadores de Pérez Celedón comenzarán este martes su participación en Juegos Deportivos Nacionales 2019. El entrenador dejó claro que en estos procesos es complicado analizar los rivales. La esperanza de medalla está latente para el Valle del General en esta disciplina deportiva. El boxeo será en la Villa Olímpica en Desamparados del 9 al 13 de julio. ¡Suscríbete al canal!